Antes de empezar, quisiera enviar unos saludos a Joajoa de Campeche, a Kran Lezama de Mérida, Yucatán, a Jennifer Zambrano de Aguascalientes, a Revío Bueno de Sinaloa, a Edwin Harley de Bucaramanga, a Edwin Berrones de Coahuila, a Luis Lira de Guanajuato, a Ragnar de XC de Concepción, a Eduardo Valvidia de Lima, de igual forma a Oscar Chucky Cóndor de Los Olivos Lima, Perú. A todos ellos, muchas gracias por seguirme en la sección de comunidad. Esto es lo que vamos a ver en este video. Vamos a modificar lo que es la fotografía cuando el usuario seleccione el registro. Recuerda que este video pertenece a una serie de videos para crear una aplicación con PHP MySQL Ustrap, utilizando PDO, con la intención de crear, leer, modificar y borrar registros de una base de datos MySQL. Muy bien, vamos a continuar con esta práctica. Antes de continuar, te voy a mostrar cómo funciona actualmente nuestro CRUD. Aquí, por ejemplo, te puedes dar cuenta que ya subí una imagen. Ya he borrado registros que hemos registrado con anterioridad. Ahora, te voy a dar un ejemplo y qué es lo que vamos a hacer en concreto en esta práctica. Cuando nosotros, por ejemplo, seleccionamos lo que es este registro que tiene un logo de Develoteca, nosotros vamos a poder seleccionar. Y cuando le damos en modificar, aquí en este botón, fíjate que el valor de la fotografía no se selecciona. ¿Por qué? Porque un input tipo file no podemos asignar un valor determinado, porque estaríamos incurriendo en detalles de seguridad junto con el navegador. Imagínate que todos puedan poner valores por default aquí de tu equipo de cómputo, pues estarían cargando imágenes o archivos que tú no les autorizaste. Entonces, fíjate qué va a pasar con nuestra práctica de ahora. Si yo presiono modificar, vas a darte cuenta que se modificó el registro porque no tenía una foto seleccionada. Y en este caso, nos perjudicó porque se hizo la actualización de la fotografía sin tener cargada la fotografía. Entonces, para hacer este ajuste, simplemente voy a recapitular por qué pasó esto. Pasó esto porque nosotros, en la parte de modificar o en el botón de modificar lo que tenemos como parámetro foto, conserva un valor txtfoto que no existe. Y además, estamos haciendo el update sin preguntar si tenemos alguna fotografía seleccionada. Por eso, lo que hace esta práctica es eliminar la fotografía que tenemos. De hecho, tú te puedes dar cuenta qué fotografía nos pone dándole botón secundario, inspeccionar. Aquí voy a seleccionar la flecha y vas a darte cuenta que tiene imágenes diagonal vacío. Entonces, esta pequeña modificación la vamos a hacer de la siguiente forma. Para que nosotros podamos validar lo que es la fotografía, pues simplemente la vamos a quitar de aquí. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a quitarla de aquí y también voy a quitarla de aquí. Muy importante que borres también la coma que separa este parámetro. Acuérdate que es SQL y si SQL se entera que tenemos una coma y no tenemos nada, pues nos va a marcar un error. Aquí lo único que tenemos que hacer es utilizar una sentencia como esta, en donde nosotros vamos a tener que actualizar, pero solamente la fotografía. Así que voy a copiar el mismo bloque, pero voy a hacer lo siguiente. Aquí va a ser foto y el parámetro va a ser foto. También voy a necesitar uno de estos, que sería un bloque para el ID y para la fotografía. En este caso tiene correo, yo lo voy a cambiar. Así que lo voy a copiar y lo voy a pegar. Aquí qué voy a poner, voy a poner foto y aquí voy a poner txtfoto. Esta instrucción, si nosotros la analizamos, me va a servir solamente para actualizar lo que es el campo foto. En este caso sería foto con el valor foto y el ID seleccionado. Ahora bien, nosotros lo que queremos hacer es identificar cuando el usuario seleccionó una imagen y ese script lo vamos a encontrar en la parte de arriba. Si recuerdas en el video anterior, nosotros lo que hicimos es validar si el usuario tenía seleccionada una fotografía, pues la movemos a nuestra carpeta. Entonces vamos a requerir también este script. Vamos a hacer la misma validación, pero antes de fotografía. Así que lo voy a poner aquí. Aquí recuerda que la instrucción es, obtén la fecha, obtén el nuevo nombre del archivo, valida si el usuario seleccionó una fotografía, después utiliza la fotografía temporal y haz una copia de ella. Entonces tenemos un if aquí que nos indica si el usuario adjuntó la fotografía. ¿Qué pasa si nosotros ponemos ese script adentro de ese if? Va a pasar lo siguiente. Realiza la modificación del registro foto únicamente cuando tengas dicha fotografía. En este caso necesitamos cambiar txtfoto por el nuevo nombre del archivo. Entonces haré esta modificación. Tenemos que recuperar la información del nuevo nombre, tenemos que recuperar la fecha, tenemos que seleccionar el archivo temporal y preguntar ¿hay un archivo temporal que el usuario seleccionó? Si la respuesta es sí, pues cópiala al servidor y haz la sentencia de modificación del campo. Aquí tienes nuevamente nuestra tabla. Vamos a seleccionar ahora el registro. Fíjate que no tengo nada seleccionado en esta parte. Voy a seleccionarlo. Aquí ya seleccioné la fotografía yo.jpg y le voy a dar en modificar. Como te puedes dar cuenta, ahora sí, ya la fotografía se ha modificado. Y el único detalle que tenemos y lo vamos a ver más adelante es que la fotografía antigua, es decir, la fotografía que tenía del logo, no se borró. Así que nuestro trabajo más adelante va a ser borrar esa fotografía y actualizar este registro. Espero que te haya quedado claro para que puedas continuar con esta serie. Nos vemos hasta el próximo video. Si te gustó este video, no olvides en darle like y compartirlo. Suscríbete al canal para ver más videos como este. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, facebook.com, diagonaldeveloteca y twitter.com, diagonaldeveloteca. No te olvides de activar la campanita de notificación para saber cuándo subo más videos.